Trabajar en una misma línea significa también tengamos el respaldo de la Asamblea Legislativa. Esperemos que se responda de manera adecuada porque la ley del oro es fundamental, es importante, es estratégica para el país, al igual que se maneja con otros países y necesitamos monetizar el oro nacional. ¿Para qué? Para fortalecer nuestras reservas internacionales en este momento. Esperamos ver un escenario en horas de la tarde que tenemos visto que se va a tratar también en la Asamblea, como también otros créditos que estamos esperando al tratamiento del mismo. Hemos visto que ayer se han aprobado cuatro en una comisión de planificación de la Cámara de Senadores. Entonces, todas estas acciones, así como las leyes, los créditos, las acciones, las políticas, están destinadas precisamente a que tengamos lo siguiente, que no tengamos esa inestabilidad, que mantengamos los precios de la canasta familiar en un rango estable, los pasajes, que vayamos a ver aquello y no así afectar a nuestra población. Esto va a fortalecer las reservas internacionales como existen en el resto del mundo. Si no me equivoco, son 50 toneladas de oro que se van año y no se monetizan acá, y son nuestras reservas y son nuestros recursos. Ahora, lo que le estamos diciendo a la Asamblea Legislativa, le estamos diciendo al país, necesitamos monetizar el oro nacional, precisamente para fortalecer nuestras reservas internacionales. ¿Qué significa eso? Eso significa darle esa liquidez también que se requiere. Hay que tomar en cuenta que no solo es Bolivia, es el mundo en el que está, por la guerra, por el contexto internacional, que está pasando por una situación que necesita tomar ajustes. Y además, no es Bolivia el único país que está en esta vía. ¿Qué es lo que necesitamos en este momento? Explicarle a nuestra población. Todos sabemos que es importante, es estratégica esta norma, que nos va a permitir seguir trabajando y seguir fortaleciendo también nuestras reservas internacionales. Gracias.